Hola chicos, vamos a grabarles este nuevo tag que consiste en ubicar a través de un sitio web, vamos a ubicar la parte o el apartado donde aparece la dirección y el número de teléfono, ¿verdad? Además, este tag es bastante peculiar, ¿no? Porque es parecido a lo que hemos estado haciendo, solo que dice que vamos a colocar sí, que sí existe, cuando el nombre y al menos la dirección coincidan, o el nombre y el número de teléfono coincidan, o estas dos coincidan, incluso si el nombre no es, pero estos dos sí coinciden, entonces va a ser sí. Va a ser no cuando solamente el nombre coincida y no aparezcan estos dos o simplemente no coincidan. Vamos a leerlo en instrucciones otra vez para repasar si el nombre y la dirección se encuentran en el sitio web, si el nombre y el número de teléfono se encuentran en el sitio web, si se encuentran ambas direcciones, ambas direcciones y número de teléfono, incluso si el nombre no coincide, ¿verdad? Copia y pegue la URL, ok. Cuando vamos a colocar que no es cuando no se puede encontrar la dirección o el número de teléfono, y cuando el nombre de la compañía, cuando nada más esté solo el nombre de la compañía y de paso coincida, pero esté solo, que no tenga dirección y número de teléfono, también vamos a colocar que no, así coincida, ¿sí? Entonces nos dijeron que si estas no coinciden y estas no, iguales sí. Entonces, bueno, ubicamos esta, ¿verdad? Esta es una página, un sitio web, para ubicar la parte del contacto donde aparece dirección y número de teléfono en una página web, normalmente aparece en la parte superior o en la parte inferior de la página. De no ser así, podemos ir al apartado de contacto, ¿verdad? Vamos allí y allí nos va a mostrar. Acá me tengo el nombre de la empresa, esto tengo la dirección, dice que el cajón 92020 y el número de teléfono. Estos datos son los mismos datos que yo tengo acá. Son los mismos. Por eso vamos a colocar que sí y pegamos entonces el link donde aparece la dirección. O sea, será este, este de acá arriba, ¿verdad? Donde aparece la dirección y el teléfono. Copiamos que sí y pegamos el link. Eso básicamente es todo. Esta la corrigió como que sí. Realmente en esta página lo único que coincide es el nombre. Y según acabo de leer, dice que si solo coincide el nombre, debería ser no. Entonces ellos colocaron esta que sí. Y no sé, para mí es uno un fail porque además de eso, esta empresa me la están dando en Estados Unidos. Y el número de teléfono tampoco me coincide con el que me dan acá. Y esta dirección es de Reino Unido. Entonces para mí esta está un fail. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Esta me dice en Irlanda 7200 el número de teléfono. Vamos a ver 7200. Ya con tener el nombre y el número de teléfono ya va a ser sí, ¿verdad? Ya sabemos que sí. Vamos a la parte de contacto. Me está cargando el mapa satelital, ¿verdad? Ok. Tenemos el número de teléfono. Y tenemos el nombre de la empresa, ¿sí? Entonces, claro, lo que pasa es que yo lo tengo en español y me hace la diferencia. Pero es la misma. Entonces acá lo que deben hacer es copiar el link y lo pegan. Y así vamos a hacer con todas. Ya sabemos si coincide dirección y número de teléfono y el nombre de la empresa no es el mismo, es sí. Tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ver este rapidito. 2355. Vamos a ver. Ok, fíjense, aquí no me aparece el contacto por aquí, pero aquí en acerca está el contacto de información. Es cuestión de que sepan buscar bien, sí. Ok. Este es el número de teléfono, 2300 dijimos. 2355. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Acá lo tenemos, 2355. Entonces coincide el nombre y coincide el teléfono. Podemos copiar el link y pegar el link. Entonces, eso es todo, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.